El Félix El Félix El Félix Yubishi Kashi U Yubishi Kashi U Ako nyuta i nyu shai Ako shakutu shai Ako nyuta i nyu shai Ako shakutu shai Y por supuesto saludamos A los compas fachuñón peras Pero el amigo Samuel y Jorge Huertas Ako shakutu shai 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 Y con mucho cariño saludamos a los amigos de Guadalupe Pérez Para el amigo Carmelo López Díaz Que se encuentran en California Gracias por ver el video